¿Qué tal? En esta ocasión les traigo un video que más que nada es para hablarles un poco de este perfume que está en lanzamiento nuevo. Se trata de Prerogative de Britney Spears. Un perfume que promete ser un perfume unisex. Es el primer perfume que lanza Britney Spears tal cual con el título para ser un perfume unisex. Yo esperaba que fuera un poco como el aroma de Belief que para mi parecer es sumamente unisex. Un perfume súper fuerte. Pero ya viendo comentarios les hablaré un poco más del por qué decepcionó a alguna gente. Yo no podré dar mi comentario personal tal cual porque aún no he olido el perfume pero sí lo quiero dentro de la colección. Me llamó sumamente la atención. Pero este video lo hago con la finalidad de que un suscriptor en el canal me dejó un comentario de que sí podía investigar lo más pronto posible acerca del perfume. Así que hoy tengo ya, perdón, las opiniones que encontré. Les resumiré los comentarios que hay. Porque en YouTube ya hay un video de un chico que vi que dijo que ya olió el perfume y lo está mostrando nada más. No fue reseña pero en los comentarios ya hablaron un poco de lo que parece el aroma. Prerogative es una fragancia de la familia olfativa oriental vainilla para hombres y mujeres. Esta fragancia tiene las notas de salida de pimienta rosa que a mí me llama la atención la pimienta rosa. Es una nota que a mí me agrada. En el perfume que más noto la pimienta rosa de mi colección es en My DK1 de Donna Karam New York. Pero vamos a ver qué más tiene esto. Las notas de corazón son Azucena Roja, Café y Azafrán. Las notas de fondo son Sándalo y Amberwood. Suena como a una fragancia amaderada tirándole un poco a lo dulce. Pero hay en comentarios ya tanto como en el blog de Fragantica y como en el video del muchacho que les digo. Que si buscan en YouTube Prerogative Perfume el video del muchacho estará por ahí. Que dice que lo consiguió en Walmart como en tipo preventa exclusiva o algo así. Y que también hay mostradores pequeños. El que él tiene es una miniatura y dijo que se la compró como en preventa. Y ya hablando un poco de los comentarios que decían. Un muchacho dijo que encontraba el aroma sumamente parecido al de Shawn Mendes. Entonces otro comentario le respondió que el perfume de Shawn Mendes era muy similar a Private Show de Britney Spears. Leyendo más comentarios en Fragantica encontré que otro usuario ponía que el aroma no tenía tanto de innovador. Y que lo decepcionó que él era de comprar todos los perfumes de Britney Spears. Y que él había notado que conocía más perfumes que eran en el ámbito unisex. Que no estaban denominados tal cual. Y que Prerogative que venía con el título de ser un perfume unisex quedó dejando un poco que desear. Como les comento yo no conozco el aroma pero si quiero hacerlo. Ya cuando esté mi perfume en la colección haré la reseña. Pero de momento pues si coincidió con el muchacho otros dos comentarios que decían. Que es un perfume que le va más a lo dulce. Y que es un Private Show como un 2.0 pero con pequeñas notas cambiadas. Si alguien de ustedes llega a conocer el perfume y ve este video. Pónganlo en comentarios para que nos den su propia perspectiva. Pero ya leyendo más usuarios pues se nota que la fragancia se quedó un poco como que en la familia olfativa de Private Show. Y que no hubo muchos cambios. Lo que si dijeron que tiene es muy buena duración y muy buena estela. Que es un perfume fuerte como de los que suele acostumbrar Britney Spears. Pero en cuanto al aroma nos vamos a encontrar con un Private Show disfrazado con un toque diferente. Como les comento y el punto que se ve muy a favor es que la botella por fin cambia un poco más de lo que vienen siendo los Fantasy de Britney Spears. O los Curious que tienen varios perfumes. Y es una botella sumamente diferente. La gente comenta que va muy bien por lo que es su duración y estela. Y como suele ser los perfumes de Britney están en una gama media en el que precio no incomoda a nadie. Y suelen ser muy buena opción para el día al día. Amigos espero les haya gustado este video y al suscriptor que me pidió este pequeño vlog. Espero te sirva de algo. Ya saben que cualquier duda, comentario o aclaración la pueden dejar aquí abajo. Yo con gusto responderé. Y de mi parte sería todo. Adiós.